Y llegó la hora para nuestra nota de turismo en Negocios en tu Mundo. Hoy tenemos a Gustavo González, él es el director de Viajes Bitácora. Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Y bueno, a mí me encantaría que comenzáramos porque nos contaras qué es lo que necesita un pasajero de una agencia de viajes. Bueno, hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Yo pienso que un pasajero cuando llega a una agencia de viajes está buscando dos cosas. Seguridad y confianza. ¿Por qué confianza? Necesita estar cercano con esa persona que lo está atendiendo para sentir que están en la misma tónica, que le haga una atención muy buena para que él tenga toda la seguridad de que su dinero puesto en esa agencia de viajes va a ser exactamente lo que él está buscando y esté muy tranquilo. Y él solamente se dedique a una cosa, a disfrutar. Los pasajeros deben de disfrutar su viaje y lo demás que se encargue la agencia de viajes. Sí, pasa muchas veces que los viajeros tienen problemas con conexiones, con hoteles y cuando lo compran todo en línea, que sale muy económico, pues no tienen a quién recurrir. Y una agencia de viajes es una maravilla para eso. Gustavo, tú eres ingeniero agrónomo, productor de televisión. ¿Cómo llegaste a ser un agente de viajes? Cuéntanos brevemente esa historia. Bueno, es una historia muy sencilla. Yo trabajaba como productor de televisión, aún siendo ingeniero agrónomo, entonces me gustaban mucho los viajes, la naturaleza, el turismo, todas esas cosas. Y comencé produciendo un programa que se llamaba Pitácora. Era un programa de destinos en Colombia y el mundo. Muy exitoso y comenzamos a promocionar muchos destinos hasta que llegó Juan Gonzalo Benítez, un gran amigo, y me dijo, Juan Gonzalo Benítez, vos que a todo mundo le contás cómo viajás, qué haces por ahí, dónde lo compran y todo, porque nada más es un favor. Yo te quiero al ver freelance de mi empresa y vos le seguís contando a la gente todo, cómo viajan, cómo lo hacen, pero simplemente les decís, compre en tal agencia de su confianza. Y por ahí, por ese mundo, empecé a ver que había un negocio. Dios me brindó como esa oportunidad y empezamos a crecer y a crecer, a crecer tanto que algún día la DIAN nos llamó y nos dijo, venga, ustedes se deben de conformar como empresa porque ya están percibiendo un dinero importante. Entonces, de ahí dijimos, listo, volvámonos, viajes, Pitácora, y de ahí nacimos. Qué belleza, y eso es muy importante. Cuando uno hace lo que lo apasiona, un emprendimiento nace con pie derecho. Muy bien, Gustavo, me encantaría que le contaras a nuestros televidentes por qué es importante acudir a una agencia de viajes. Bueno, lo más importante cuando vas donde una agente de viajes es que le digas exactamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta. Él te va a empezar a indagar. Entonces, venga, a usted le gusta más el mar, la montaña, las ciudades, le gusta más la rumba, la naturaleza. Y él con esa información ya va más o menos bosquejando qué es lo que a ti te gusta. Y después de eso, te empieza a preguntar qué destinos conoces, a dónde te gustaría viajar, cuál es tu imaginario, para más o menos encontrar el destino que tenga esas cosas que a ti te gustan. ¿Por qué es importante la agencia de viajes? Porque la agencia de viajes se encarga de todo. Tú solamente vas y le cuentas esa historia que te acabo de decir y él te lleva a un destino maravilloso. Él se encarga de hacerte las reservas aéreas, de responderte por esas reservas aéreas, de si tienes algún problema con una aerolínea, con una conexión, él te la resuelve. Si tú tienes algún problema con un hotel, él te lo resuelve. Si tú quieres saber cuánto mide la cama, si tú quieres saber qué se come en el destino, cuál es la moneda, cuál es la temperatura, todo. El agente de viajes te lo cuenta todo y así tú te estás ahorrando un poco de horas metido en internet, buscando la información que ya hay una persona que la tiene. Y que le soluciona problemas. Gustavo, ahora hablemos de los destinos nacionales que tú nos recomiendas. ¿Cuáles son esos destinos de ensueño para conocer en nuestro país? Bueno, definitivamente para mí hay dos destinos top en Colombia. El primero de ellos es lo que llamamos en turismo el destino sombrilla del país. El destino más importante que tiene Colombia a nivel mundial y que es único en el mundo. Este atractivo no lo hay en ninguna otra parte. Se llama Caño Cristales en el Meta. Es el parque nacional natural mejor protegido del país. Es un recurso que, como les digo, no se encuentra en ninguna otra parte. Tú puedes ver pirámides en Egipto, puedes ver pirámides en Centroamérica, puedes tener playas en el Caribe, en el Mediterráneo, en muchas partes. Pero un destino como Caño Cristales, un río de cinco colores, solamente lo hay en Colombia en ese punto. Entonces, digamos que ese es el destino top. Hay otro destino que es muy importante en Colombia y que es quizás el más visitado, que es San Andrés Islas, entendiendo como San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dentro de ellos está Cayo Cangrejo, que es la cosa más espectacular que tiene el Parque Nacional en Providencia, All Providence. Y la isla de San Andrés, que es el imaginario que todos tenemos de un disfrute de una playa del Caribe. De las playas más bonitas que tiene Colombia están en San Andrés. No en vano se llama el Mar de los Siete Colores y realmente tú ves siete colores y hasta más cuando estás en San Andrés. Es un destino muy bonito, que además tiene una infraestructura muy buena, que cuenta con absolutamente todo y que es de los destinos más vendidos en Colombia. Ahora vienen otros destinos como Cartagena, Santa Marta, que también son únicos y más nuevos ahora están los destinos del Chocó, como Capurganá, con todos sus atractivos. Y Nuki y Bahía Solano con su temporada de ballenas y tortugas, que es un espectáculo también único en el mundo. Mejor dicho, no me hable más porque me paro de aquí ya a comprar, a comprar los viajes. Bueno, Gustavo, y en temas internacionales, ¿qué es esta, qué tendencia hay hoy en día para los viajeros colombianos que quieran ir al extranjero? Bueno, dada la coyuntura que tenemos en este momento con todavía el problema latente de la pandemia, hay dos destinos que están siendo los preferidos por los viajeros colombianos en este momento. Y son México, Cancún, básicamente, también con Ciudad de México y todos sus atractivos, pero básicamente Cancún, que además es uno de los destinos top de Latinoamérica. Yo me atrevo a decir que es el primer destino en Latinoamérica. Cancún encuentras playas, encuentras arqueología, encuentras cultura, encuentras gastronomía. Cancún tiene más de 800 tours que tú puedes hacer estando en el destino, que van desde los 3 dólares hasta los 400 o 500 dólares, ya dependiendo de lo que quieras. Y además es un punto intermedio como entre Cancún, Playa del Carmen, el mismo Cozumel, Playa Mujer. Bueno, tiene muchos atractivos aledaños. Y el otro que se está moviendo mucho es Punta Cana. República Dominicana, básicamente Punta Cana, ahora con la cercanía que tienen con Santo Domingo, se está vendiendo un combinado. Digamos que esos son los dos y ahora estamos muy contentos porque nos volvieron a abrir Europa. Vamos a ver hasta cuándo nos va a servir. Por ahora estamos vendiendo a España y próximamente ya van a abrir toda la interconexión entre los países de la Unión Europea. Bueno, y hay algo que está marcando tendencia en el mundo y son las caminatas largas, los destinos de peregrinación como el Camino de Santiago. Están saliendo otras rutas en ese sentido. ¿Qué tienes planeado por ahí o qué se está empezando a ver en Colombia? Bueno, nosotros en este momento en Colombia todavía no tenemos un destino de ese tipo. Nosotros tenemos el Camino de Santiago. Se mueve no mucho, pero es un destino muy bonito. El Camino de Santiago tiene una característica para mí o por lo menos yo la vendo de esa manera. Y le digo a la gente, no es un destino para que sea tu primer viaje a Europa. Es un destino para viajeros un poquitico más curtidos. Entonces, porque no es un viaje a un destino geográfico. El Camino de Santiago es un viaje al interior mismo. Entonces, las personas que van o que vamos a hacer el Camino de Santiago son personas que ya han viajado, bien sea en su país, bien sea afuera de él, y que realmente lo que están buscando ahora es encontrarse consigo mismos durante esa peregrinación, durante el silencio de esas caminatas, hacerlo de una manera muy bonita, muy relajada. No es una caminata de rumba, no es una caminata de licor, nada de esas cosas. Es una caminata donde tú vas a tener entre 11 y 23 días para pensar en ti, para pensar cómo está tu vida, y para que cuando llegues a Santiago de Compostela y termines tu peregrinación, sepas cuál es el verdadero sentido de tu vida. Es un viaje al interior de ti mismo. Muy bien, Gustavo. Nos has antojado muchísimo de viajar, de tomar maletas y salir de nuestra zona de confort. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo. No, para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes, compartir el poquitico de experiencia que tenemos, y decirle a la gente, todo gran viaje comienza con un paso. Vamos adelante. Así es. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.